Hace ya tiempo te ando buscando Deambulando por la eternidad Arduo camino que me trajo a este lugar En tu mirada escondes la magia Canta conmigo si tienes valor Yo te ofreco la relleja de un mundo mejor Donde el cielo tribula un tapiz lleno de color Y la pena nunca salviará su hambre allí Sígueme y los cielos se harán Echo de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará Reinarás en mi corazón Es mi promesa Ten por certeza Nunca solo te vas a sentir Sigue el compás de mis palabras Late junto a mí Las montañas y el bosque siempre a ti Te protegerán Y la magia de la luna Todo te velará Sígueme y los cielos se harán Echo de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará Reinarás en mi corazón Sígueme y los cielos se harán Con su venta nuestra unión Yo serás el de mi vida Y abrazaré mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Sígueme y los cielos se harán, eco de este gran amor Junto a ti el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Sígueme y los cielos se harán, con su ganta nuestra odián Tú serás eternidad, mientras suene mi cantar Gracias por ver el video